Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué les parece la propuesta que les traigo hoy? Un enterizo cruzado y tenemos varias opciones para poder desarrollar. Pero antes, los invito a que visiten mi blog KivitaMoshoBlogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el vídeo y me regalen sus lindos likes. La idea surgió de un posteo de un reel que compartí en mi perfil personal en Facebook de un enterizo blanco que sugerí para las fiestas de fin de año. Entonces no encontré específicamente el modelo tal cual como se ve en el vídeo, pero sí encontré el trazado, o sea, es como este que estamos aquí viendo en el centro de la pantalla, solo que en este caso tenemos una tela un poco más informática, como que es una prenda un poco más informal, más casual, y el modelo era más elegante. La idea es mostrarles que con un mismo diseño puedo obtener diferentes modelos. Observen todo lo que estamos viendo aquí, estos modelos que son tan distintos unos del otro, en realidad tienen el mismo concepto de trazado. Por supuesto la ejecución y el armado puede variar, también varían las telas, y tenemos las opciones un poco más, las más discretas, y la opción más corta, más fresca, más juvenil. Vamos a analizar un poco los modelos. El origen de este vídeo es este modelo que me solicitaron cómo se podría trazar el patrón. Pero para llegar a este modelo originalmente puedo comenzar con este que está aquí. ¿Por qué? Porque para ser un enterizo necesito el básico de cuerpo y el básico de pantalón largo. Tengo un escote cruzado, con la abertura cruzada aquí. Observen que la abertura va hacia el cruce, como vemos aquí. Pareciera ser que tiene una manga japonesa, o una manga con hombro caído. O sea, continuamos la manga desde el mismo cuerpo, no lleva manga cocida. Pareciera ser una tela de punto, y es largo recto. La segunda variante sería este, pero aquí tenemos una diferencia. En este caso no vemos ningún tipo de pinza, porque obviamente es una tela de punto. Aquí sí vemos, pero en realidad es como si fueran unas pequeñas tablas hacia afuera, sueltas, no están cosidas, ¿sí? ¿Qué sería el entalle? Vemos el cruce. Podríamos decir que tiene aquí una abertura, puede ser un poco más larga. En este caso vemos una solapa y mangas cosidas. El pantalón tiene bolsillos y en este caso no es largo, sino que se ha hecho una bota manga expuesta hacia afuera, como la que usa la sastrería clásica masculina. Si observamos este modelo, está muy emparentado con el verde. Tenemos una manga que está continuada desde el hombro y es corto, tipo un short largo. Si no es un short cortito, es un short ya acercándose a la bermuda. En la opción de abajo tenemos el concepto similar a los anteriores, a estos otros pantalones, a este, sobre todo, que tiene la tabla. En este caso hay unas tablitas, también se trata de tela de punto, que es la más cómoda para hacer. Obviamente la confección acá ha variado. ¿Por qué? Porque tengo tirantes, no tengo hombros. Y aquí hay algo importante. ¿Cómo se trata de una persona con busto grande? Esto es ideal. Hay un efecto de pliegues. Esto es un recurso para la capacidad de busto. O sea, he trasladado la capacidad de busto a los pliegues. Es ideal para una persona que tiene busto grande porque realmente le da la amplitud necesaria a la delantera. La unión que tenemos aquí es con overlock. Por lo tanto, cede igual que si fuera un leggings. ¿Sí? Con nuestro modelo principal tenemos el mismo principio. En este caso también tenemos los bolsillos. Es cortito y tiene un lazo de adorno. Este está más emparentado con este por las tiritas. ¿Sí? Como ven, podemos hacer el mismo patrón y vestir a toda la familia, por decirlo de una forma. ¿Sí? Vean el vídeo atentamente hasta el final. Dejen sus opiniones. ¿Qué tal les parecen los modelos? ¿Cuál les gustaría más? ¿Sí? Cualquier duda que tengan sobre el vídeo. Y quiero aclararles algo. Las letras que ven sobre la pantalla en sus dispositivos o en la computadora son los subtítulos automáticos de YouTube. Son para las personas que no hablan español o para las personas que no escuchan. Si a ustedes les molesta las letras, simplemente desactiven los subtítulos con el ícono CC en sus móviles o con el ícono de la ruedita de entrada en configuración en su PC. Ahora sí, amigos, comencemos. Como les dije antes, vamos a comenzar con los pantalones largos porque es de donde sale la variante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando dibujamos shorts o bermudas o cualquier pantalón más corto de lo que debería ser el largo total de la pierna, no se hace de forma aleatoria. No se hace un patrón de cero, sino que se toma el básico que tiene el largo correcto, la caída perfecta, o sea, está totalmente aplomado con el hilo y luego vamos a cortarlo y desde allí podemos transformarlo. Como siempre, cuando estamos trabajando con ropa medida, yo estoy segura que este básico ha sido probado y sé que le queda bien a la persona. Cualquier transformación que yo haga a partir de un básico corregido, me da la seguridad a mí que la prenda va a quedar correcta. Observemos aquí que tengo el básico de cuerpo y el básico de pantalón. Tengo la mitad de la delantera, ¿sí? Unida a la mitad de la pernera delantera del pantalón desde la cintura y observen aquí. Hay dos puntos importantes que tenemos que observar. En algunos casos, el delantero de faldas así de pantalones tiene una leve bajada. Aquí esto es para, de alguna manera, acompañar la forma anatómica que tiene el cuerpo. Debo mantener esta distancia. Y hay otra cosa importante, no coinciden las pinzas. ¿Por qué? Porque cuando yo trazo el delantero, la pinza de entalle auxilia a la pinza de busto para darle la forma al busto y aplomar la prenda y entonces se coloca justo en la separación de busto. Sin embargo, en el pantalón eso no sucede. Yo tomo la medida que tiene la cintura, busco la mitad y en el centro coloco la pinza de entalle. Cuando estoy haciendo un enterizo, la que manda, por supuesto, es la pinza del cuerpo. Con respecto a la parte trasera, podemos ver que aquí hay una diferencia. No estoy manteniendo el hilo como está aquí. Estoy manteniendo la inclinación del pantalón. Recuerden que un enterizo, en realidad, es un pantalón con una blusa incorporada. El pantalón, solo original, tiene esa inclinación, pero el cuerpo no. El cuerpo originalmente es así. Lo que yo voy a hacer es colocarlo en la posición que determina la inclinación del pantalón. De esta forma. Aquí tengo la otra delantera, ¿sí? Que debe ir conectada, o sea, sería una delantera desplegada. Esto sucede porque yo voy a trazar en todos los modelos que he presentado un patrón irregular en el momento en que tiene un escote cruzado. He acoplado la manga, observen, con la caída del hombro. O sea, imaginen que aquí pongo una regla y en esa posición tengo que poner el centro de la manga y dándole todo este espacio de separación. Observen lo que sucede. Ese exceso de tela se amontona en esta zona, ¿sí? Observen esto que está aquí. Esto, ¿sí? Aquí, que acompaña esta forma y esto que está aquí. Y vean que los pliegues no están aquí. Los pliegues están aquí. Se supone que estos pliegues son la capacidad de busto. Aquí hay un defecto en el concepto del trazo. ¿Cómo se trata de una manga japonesa que cae? Obligatoriamente la gravedad hace que la tela caiga y pese porque aquí hay la misma cantidad de tela que en el centro. La diferencia es que en el centro tengo algo que ocupa todo este espacio y levanta la tela. Y observen qué pulido y limpio que está aquí. En la plantilla lo podemos reconocer con esta mágica pinza. Esta pinza que está incluida aquí, cuando se cose, o sea, esto viene hacia aquí, es considerablemente más corto que desde el escote hasta la cintura que pasa por el busto. Esto es deliberadamente así porque le estoy dando el espacio para la capacidad de busto. ¿Cómo hacemos que esto venga hacia el centro cuando estamos haciendo patronaje? Transformando y trasladando esta tela hacia aquí. Bien, vamos a comenzar con el modelo del pantalón largo. En este caso vamos a empezar con la parte posterior. Voy a dibujar entonces la blusa como vemos aquí con las medidas. Como dijimos antes, se trata de una manga japonesa, ¿sí? podríamos decir. Y en el escote voy a desbocar 2,5, ¿sí? por encima del hombro y voy a prolongar la línea del hombro hasta pasar más allá de la línea original de la sisa, unos 20 centímetros, o sea, la manga tendría 20 centímetros de largo. Voy a ampliar en el ancho que corresponde 2 centímetros, aquí tiene que haber un ángulo recto, recuerden, y le voy a dar entonces en total 18 centímetros más los 2 centímetros agregados extra. Esto sucede en mi caso con esta medida de manga. Por supuesto, si ustedes tienen una manga más grande o más pequeña, estos 18 centímetros van a variar. En la zona de la cintura le voy a dar un extra de 2 centímetros. Recordemos, la prenda no va a tener entalle, por lo tanto voy a tener la medida de la mitad de la parte trasera en la cintura, más la pinza, más 2 centímetros extra. Para dibujar el pantalón voy a trazar desde la nueva línea, el nuevo punto de la cintura, a 2 centímetros, voy a empalmarlo aquí, voy a trazar una línea totalmente perpendicular hasta el bajo. Luego, en la zona de el tiro, voy a bajar un centímetro y voy a ampliar el tiro 2 centímetros. Esto es para la holgura de la persona cuando se sienta, porque recordemos que tenemos la blusa unida en la cintura y entonces desde el hombro va a tirar si yo no le doy una holgura. Recuerden que las medidas que les estoy dando son una sugerencia. Pueden variar y tienen que estar sujetas a la figura de la persona y por supuesto las preferencias. Voy a colocar una copia del patrón de la parte posterior que acabo de trazar sobre los patrones listos de la delantera y puedo notar que hay una diferencia entre los largos del talle. Eso es algo normal. Ahora que tengo definida la parte posterior, tengo que adaptarla para incluirle en el trazo la capacidad de busto y el cruce del escote. Así aplomo la prenda que tiene la manga japonesa incluida. Voy a trazar el cruce, siempre tomando como referencia el largo de la parte posterior. Voy a retirar por un momento la parte posterior, la voy a poner aquí, para que no nos confunda. Voy a trazar dos líneas auxiliares. Una quebrada desde el final de la manga, sí, hasta el vértice de la pinza de busto y hasta el punto del cruce, que está aquí, y una segunda línea que corte la figura inferior pasando por la posición de la pinza de entalle. Voy a cortar por estas líneas y desde el vértice de la pinza de busto, por la línea de la pinza de entalle, voy a marcar la medida que tiene mi pinza de busto original. Aquí la vemos marcada, en mi caso son 5 centímetros. Colocando el punto ancla aquí, lo que voy a hacer es bajar en bloque toda la parte inferior hasta que este punto, que es el vértice de la pinza, llegue a los 5 centímetros que acabo de medir. Luego voy a cortar por esta línea y colocando el punto de ancla aquí, lo que voy a hacer es abrir la parte inferior y hacer que una vez más la punta externa, que era el cruce, se coloque en la posición original, de esta forma. Lo que acabo de hacer es agregarle el espacio de la pinza de busto que originalmente tenía el delantero y a la vez la he trasladado a la parte inferior, o sea, aquí tendría frunces. Recuerdan que en el inicio del vídeo veíamos que había un defecto aquí. Bueno, acabo de pasar ese exceso de tela hacia la parte inferior. De todos modos, esta transformación obviamente no me va a dar un formato preciso como lo haría el básico que tengo aquí abajo, porque obviamente estoy incorporando la costura de la manga, o sea, tiene una manga integrada, y aquí de alguna forma tengo un poco de exceso de tela que originalmente no estaba. Pero estoy de alguna manera solventando el problema de la capacidad de busto y de los pliegues que he llevado hasta esta parte. Como vemos, no he cubierto el largo completo que tiene la inclinación de la parte posterior. Este espacio que queda aquí se lo voy a dejar a la tela. Aquí a un lado tengo el resultado. Todo esto que está aquí, que está sobrando, lo voy a fruncir, lo voy a hacer pliegues o tablitas para adecuar luego al tamaño que va a tener el pantalón. Si yo superpongo el patrón de la parte posterior, tengo que verificar que coincida hombro, abertura para la manga, y por supuesto, coloco el punto ancla aquí, tengo que constatar que la parte que corresponde al lateral coincida. Tengo entonces resuelta la parte de la blusa y de alguna manera he mejorado el defecto que tenía con respecto a la capacidad de busto. Por supuesto, esto hay que probarlo. Para diseñar el pantalón voy a regirme con las mismas pautas de la parte posterior, ¿sí? Entonces le voy a dar los dos centímetros que le di a la amplitud en el lateral al pantalón de la parte posterior, voy a bajar un centímetro y voy a ampliar dos centímetros del ancho de tiro y desde esos puntos voy a trazar una línea recta y tengo un pantalón recto. Si recordamos nuestro modelo, la abertura del pantalón que permite que nos pongamos justamente el enterito, tiene una inclinación hasta conectarse con el cruce del escote y eso es lo que tenemos que hacer con nuestra delantera. La posición de el cruce es la pinza de entalle del lado izquierdo. Entonces lo que debo hacer es llevar el patrón que tengo aquí hasta ese punto para que haga el cruce. Puedo dejarlo más o menos inclinado, ¿sí? Aquí puedo hacer una, digamos, una curva suavizada y tengo la abertura. Tenemos que recordar que la delantera es exactamente igual, o sea, de un lado y del otro. Esta parte que va a estar en el interior, ¿sí? Les voy a hacer una demostración. Imaginemos que esto está cosido, pero esta parte que le voy a poner ahora en color naranja sería la parte izquierda. Va por debajo, ¿sí? Y va con el cruce del lado de la blusa izquierda. Y aquí voy a pegarle en el extremo la tira. En el lateral de la blusa, a la altura de la cintura, voy a hacer un ojalillo o voy a dejar la costura sin coser. Por allí va a pasar la tira, va a envolver por la parte trasera y va a volver hasta este punto para conectarse con el extremo del cruce de la parte derecha, que también tiene la tira. Y entonces hago el lazo. Es lo que vemos aquí, ¿sí? El pantalón puede ser con la pernera ajustada también. Y, por supuesto, podemos hacerlo con la pernera un poco más corta o de largo de una bermuda o hasta un short. Eso es a gusto. Y ahí es donde entra en escena la otra opción, que era similar a la que estamos haciendo, pero con la pierna más corta. O sea, este patrón que acabamos de hacer, simplemente lo vamos a cortar. Y tengo este modelo. Es básicamente lo mismo. Si ustedes no estuvieran usando una tela de punto, por ejemplo, si esto fuera una tela plana, suave, fina, perfectamente pueden colocar un cierre en el centro trasero del enterizo. Pasemos a la segunda opción de pantalón largo. En este caso, por tratarse de una tela plana o tal vez una tela plana con elongación, el diseño es un poco más convencional. Comencemos con la delantera, en la parte superior, o sea, la blusa. Voy a desbocar un centímetro en el escote. Voy a trazar el escote cruzado hasta la posición de la pinza de entalla izquierda. En el recorrido del escote voy a hacer una pinza auxiliar de un centímetro, como vemos aquí, que termina justo en el vértice de la pinza de busto. En el lateral voy a ampliar un centímetro para la holgura y en la sisa, además, voy a bajar un centímetro. Podemos ver que aquí está dibujado el bolsillo, la posición del bolsillo, y lo podemos ver justamente aquí. Podemos ver claramente las dimensiones que tiene. La abertura para pasar la mano tiene que ser aproximadamente de 15 centímetros. En el bloc voy a dejar los esquemas para que puedan descargarlos y tener más claro todas las medidas a mano. En la sección del tiro voy a bajar un centímetro, como hice con el otro pantalón, y voy a ampliar dos centímetros. Desde entonces, la posición de la cadera en el lateral y la posición del tiro en la entrepierna, voy a trazar una línea recta aproximadamente a 4 centímetros en la parte inferior, desde 15 centímetros menos del largo. Veamos la parte posterior. También voy a desbocar un centímetro en el escote, ampliar un centímetro en los laterales hasta la posición de la cadera aproximadamente. Voy a restar al largo 15 centímetros y desde la cadera voy a trazar una línea recta a unos 4 centímetros de el lateral del básico de pantalón. En el tiro voy a bajar un centímetro y voy a ampliar dos centímetros y desde allí voy a trazar una línea recta hasta una vez más 4 centímetros de la posición del básico de pantalón y tengo resuelta la parte posterior. La manga es muy simple. Voy a bajar un centímetro de la copa, que es justamente el centímetro que le estoy dando extra al hombro en los cuerpos. Voy a ampliar en los laterales un centímetro como amplié en los cuerpos también y voy a determinar un largo aproximado de 24 centímetros. Esto por supuesto es a gusto. Vemos que nuestro modelo tiene volcado hacia el exterior el doblez tanto en las mangas como en el pantalón. Esto se puede hacer con una técnica clásica de sastrería o simplificarlo recortando un rectángulo que se cose en el interior y luego se vuelca hacia el derecho y entonces queda resuelta esta parte. Por supuesto si no lo desean lo pueden hacer simple. Pasemos a la transformación de la delantera. Lo que debo hacer entonces es trasladar la corrección del escote cerrando la pinza y además cerrar la pinza de busto. Trasladando, o sea, voy a cortar por una de las líneas de la pinza de entalle y traslado estas dos pinzas a la parte inferior, o sea, a la cintura y luego aquí voy a hacer los pliegues o la tablita que desee. Aquí tengo las dos delanteras y aquí me voy a detener un minuto para explicarles por qué tenemos una diferencia con la abertura. Como vemos en este modelo, la abertura está en la delantera izquierda, ¿sí? Aquí tengo la costura de las dos delanteras y aquí una abertura. Se ha colocado la abertura justo en el final del cruce. Considere yo que la posición de la pinza. Por supuesto esto es a gusto. Y luego vemos dos botoncitos, ¿sí? O sea, la delantera de la blusa y el pantalón tiene ojales y en la parte de la delantera que va por debajo, cruza por debajo, tendría pegado los botones, ¿sí? Esta abertura tiene una ejecución algo diferente y vamos a ver aquí. Como les dije antes, determiné que la abertura esté posicionada aproximadamente en la mitad de la cintura de la delantera izquierda y le di aproximadamente unos 16 centímetros. La delantera derecha no tiene una abertura, pero aquí he colocado la marca donde terminaría el cruce que viene desde el lado izquierdo. Imaginemos que yo he cosido esta pieza. O sea, cuando yo la coso, por supuesto, vamos a imaginar que el tiro está cosido, ¿sí? Esto va hacia adentro, estas dos puntas están cosidas. El pantalón se va a ver así, se va a enfrentar así. O sea, supongamos yo corto aquí, toda esta pieza va a pertenecer a la derecha y solamente esta sección va a pertenecer al lado izquierdo. Si yo coloco la delantera aquí, ¿sí? Terminaría ahí. Allí estaría la parte derecha. Por supuesto, todo esto son pliegues y esta parte termina justo aquí, una vez que está hecho el pliegue. Y luego, esta otra sección debe coserse una vez más por el interior y luego los pliegues. Pero, ¿qué pasa? No lo puedo coser tal cual como lo estoy colocando. ¿Por qué? Porque recordemos que esta delantera está cosida aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que yo corté aquí y bajé esta sección, o sea, esta partecita para que entendamos un poco. Lo bajo. Esta pieza debe ir cosida, como le dije antes, de esta forma, ¿sí? Yo podía terminarlo así, o sea, fruncir esto aquí y dejar esta parte libre y luego, sí, hacerle los, colocar aquí los botones y queda libre. Y la otra opción es, si lo desean, colocar, para una mejor terminación, una pieza de esta forma aquí. Esto va a aplicar por supuesto, lo coso, ¿sí? Esto antes de coser esta pieza aquí, por supuesto hay que fruncirla o hacerle el pliegue, se unen y luego esta otra pieza que está aquí va a ser la vista que voy a coser desde el interior antes de incluir esta otra, ¿sí? Entonces, cuando abro tiene una terminación. Para que comprendan un poco como se vería, les hice esta ilustración. Imaginen que he doblado la delantera justo en la posición donde está la abertura y desde el revés puedo ver entonces la blusa que está acoplada al pantalón que ya está cosida aquí, ¿sí? Este es el centro, es esta línea, ¿sí? El centro delantera de los dos pantalones y esta parte es la vista que le acabo de aplicar para dar una mejor terminación. Esta es la abertura a la que le he aplicado la prolongación curva que permite que yo pueda unir la blusa con sus pliegues en el filo. En esta zona aquí van los botones y en esta zona aquí van los ojales. De esta forma tendríamos entonces una abertura importante para que la persona se pueda colocar la prenda y estaría resuelta esta abertura diferente, ¿sí? Que va justamente a un lado de la delantera del pantalón. La solapa se va a diseñar una vez que hicimos la transformación de la delantera, ¿sí? Porque tengo que tener la corrección del cuello. La vamos a definir de esta forma. Desde el hombro voy a medir aproximadamente unos 12 centímetros y ese va a ser el límite del cuello, que lo voy a hacer de 9 centímetros de ancho y de 5 centímetros en el extremo superior. Lo voy a prolongar la medida de A. Esta es la medida que corresponde al nuevo escote que acabo de diseñar en la parte posterior. Desde este punto voy a trazar entonces lo que sería la solapa y le voy a dar aproximadamente unos 5 centímetros generando una curva hasta terminar aquí en el final, en la cintura donde está el cruce. Vemos aquí que en realidad la solapa va integrada, ¿sí? O sea, yo esto lo vuelco, lo voy a pegar en el papel con una cinta adhesiva y va a quedar, lo vemos ahí, voy a retirar el cuello, va a quedar integrada. Aquí quiebra con el doblez y tengo lista la delantera. Como les dije antes, lo ideal que esta pieza es que sea forrada o bueno, tenga una vista. Si no quisiera hacerla con un forro, tengo que ponerle una vista justamente por el hecho de que tengo una solapa. El cuello lo acabo de retirar tal cual como está. Esto es lo que se cose en el nuevo cuello que está aquí y esta sería el doblez. Por lo tanto, yo voy a girarlo, lo voy a girar de esta forma y mi cuello tiene este formato. Este se corta en el doblez de la tela, o sea, una vez que está desplegado va a tener esta forma, ¿sí? Por supuesto, hay que suavizarlo y resuelvo, entonces, esta pieza se debe cortar doble, ¿sí? La tengo aquí doble, pero a la vez la tengo que espejar, ¿sí? O sea, esta parte corresponde a esta parte. Se cose entre sí con una entretela, se da vuelta y luego sí se aplica al nuevo cuello de mi prenda de esta manera. Pasemos a las últimas opciones y en realidad estas son el origen de este vídeo. Se trata de la opción más corta, ¿sí? Y ambos modelos básicamente son iguales, solo que varía aquí en el tema del drapeado. Vamos a comenzar con el modelo azul. La prenda es cruzada, pero voy a tomar en cuenta justamente el radio de mama para determinar la posición del punto superior, el punto alto de este escote. Este escote no empieza en el hombro, empieza aproximadamente a la mitad de la altura de la sisa. La altura de la sisa es desde este punto, que tengo aquí la línea auxiliar, hasta este punto, ¿sí? Imaginemos que la sisa mide 18 centímetros, entonces a los 9 centímetros desde aquí, desde el lateral, voy a determinar la posición del extremo donde aquí va a partir el tirante, ¿sí? Voy a hacer el escote inclinado, cruzado, más o menos en la posición de la pinza de entalle opuesta, ¿sí? En este caso es del lado izquierdo y allí en ese escote voy a trazar una pinza auxiliar de un centímetro hasta el vértice de la pinza de busto y voy a conservar las pinzas originales. En este caso no le di holgura porque es una prenda al cuerpo, pero cada uno luego decidirá si quiere por seguridad darle un poquito más de soltura en el lateral. En el short voy a conservar la pinza de entalle, pero recuerden que la voy a ubicar según lo determina la pinza de entalle del cuerpo, como lo vimos al inicio del vídeo. Voy a ampliar en el bajo 3 centímetros. Este pantalón tiene desde la posición del tiro del pantalón básico unos 10 centímetros más de largo, ¿sí? Eso lo van a ver cada uno de ustedes dependiendo de el patrón que tengan, ¿sí? Como les dije antes voy a ampliar 3 centímetros en la parte inferior y voy a bajar un centímetro y le voy a dar 2 en el ancho como hice con los otros modelos. Aquí tenemos el patrón listo, cortado y una vez más voy a trasladar las pinzas de busto y de ajuste de escote a la pinza de entalles. Esto va a ser una pinza vaciada, ¿sí? Esto hay que recortarlo. A su vez estoy inclinando totalmente el lateral, ¿sí? Salcándolo del hilo que originalmente tenía. Esto favorece muchísimo a el formato de la prenda, modela mucho más. Si yo me fijo aquí en las rayas, vemos que las rayas del lateral están inclinadas, ¿sí? No están alineadas como originalmente deberían estar. En la parte posterior voy a trazar el escote recto, voy a conservar la pinza y voy a copiar las mismas pautas para el short. Le voy a dar una amplitud de 3 centímetros a cada lado en la pernera, voy a bajar un centímetro y voy a ampliar el tiro 2 centímetros. Para el lazo he considerado 1 metro 60 de largo por 16 de ancho que al doblar sobre sí mismo tendrá 8. Tiene esta forma así de punta y por supuesto no tiene márgenes de costura. Atención, 1.60 es porque la persona tiene 70 centímetros de cintura. Observemos aquí que los tirantes están incrustados desde la parte interior, o sea no tiene un reborde con el tirante sino que el tirante sale desde aquí. Eso significa que la parte superior tiene forrería. Desde luego lo ideal es colocar un cierre invisible en el centro de la costura de la parte posterior. Con el mismo trazo, por supuesto, la medida va a ser diferente porque estoy usando un básico distinto. Pero con el mismo diseño y el trazado voy a definir este otro modelo. En este caso lo que vemos aquí como la pinza va a desaparecer en la delantera del short y se va a convertir en una tablita. O sea, sigo manteniendo la misma medida pero no va a ser una pinza cosida. Para la parte superior voy a utilizar la pinza para hacer parte del drapeado que lleva la cintura. Entonces una vez más voy a cerrar la pinza del escote. Luego voy a continuar con esa transformación cerrando la pinza de busto. De esta forma obtengo el recurso para el drapeado en la cintura. Si yo quiero que los pliegues se acentúen más aún aquí en el cruce, entonces esta pieza que está aquí, sencillamente la voy a trasladar toda hacia el lateral. Entonces la mayor cantidad de pliegue se va a pronunciar aquí en el centro y no tanto en el lateral. Para la parte posterior, obviamente esta es una tela, es un tejido, es una tela de punto. No tiene sentido que tenga costuras de pinza. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar la costura de la pinza. En este caso la terminación es con un ribeteado que puede ser con collareta o costura de cadeneta de recta, ¿ven? Como ven aquí. Por lo tanto no necesariamente tiene que estar forrada la prenda, ¿sí? Simplemente le hago el ribete todo alrededor y evito de esta forma digamos que gasto menos tela, ¿sí? Bien amigos, entonces hemos terminado la lección para poder desarrollar cinco modelos diferentes con el mismo principio de enterizo, cruzado y regular, ¿sí? Espero que la lección les haya agradado. Déjenme en los comentarios sus opiniones, sus aportes. Por supuesto, si ustedes quieren sugerir un modelo, me encantará leerlo. Recuerden que yo siempre tomo en cuenta las opiniones de cada uno de ustedes. Los invito a que visiten a mi blog kivitamoyo.blogspot.com porque allí van a encontrar muchísimos diseños, hay muchos enterizos y en cada una de las publicaciones hay una lección de diseño. Los invito a que me sigan en mis redes y que por allí envíen sus mensajes. En los mensajes privados pueden enviarme imágenes de las prendas que les gustaría que yo interpretara o de patrones que estén trabajando y que necesite algún tipo de guía o corrección. Los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este vídeo y que me regalen sus lindos likes. Recuerden amigos, si este vídeo les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.